Hola amigos de YouTube, pues bienvenidos una vez más a mi canal, aquí estamos en la Bahía de Tampa y hoy vamos a pescar con camarones vivos. He traído las dos varas, dos varas chicas, o sea con parapeso mediano, nada grande, nada especial. También traje el artificial, pero lo vamos a dejar de un lado. Vamos a estar pescando con camarones vivos. ¿Dónde pueden conseguir esos camarones vivos? En alguna tienda. Usted entre al mapa de su celular y ponga ahí Bait Shop, así mismo Bait Shop, y ahí le van a salir todas las que están por el área donde usted vive. Y nada, la docena, aquí en la Florida está como a 2.50 la docena. Yo he traído un par de docena, así que vamos a probar a ver qué sale. Un plomo, un plomo livianito, menos de una onza. Pues hoy lo que estoy esperando, a ver si sale algún Red Fish, que no me lo puedo llevar, pero ni modo. Por lo menos para la acción, también estamos buscando algún Black Drone, o sea una cubina negra, algún Chimpeher, vamos a ver qué sale hoy. Los tiros que estamos haciendo no son muy largos. ¿Por qué no muy largos? Porque quiero que me queden aquí pegaditos a las piedras. Miren, ahí me están picando. Miren amigos, una cubierta. Pues recuerden que la medida mínima es de 10 pulgadas y esta tiene como unas 9, así que aún no lo podemos llevar. Si tuviera 10, pues no podemos llevar 5. Vamos a seguir a ver qué pasa. Pues como engancho el camarón, simplemente lo pongo por abajo. Ahí está. No le estoy tirando muy lejos, porque aquí es donde están todos los peces. Se mantienen aquí pegaditos a las piedras. Y ahí me están picando de nuevo. Sigamos probando. Teotra Irma. No le estoy tirando. Tengahora. Pues ya. Allí me está. No le estoy tirando. No le estoy tirando. Ayuntamiento. No le estoy tirando. No le estoy tirando. No le estoy tirando. No le estoy tirando. ¡Gracias! por el futuro por lo que nos vamos a hacer Pues por si hay algún robalo. Que buen galón, amigos. Primer buen galón que veo. Que buen galón, amigos. Muy buen galón, amigos. Muy buen galón. Ahí está, amigos. Un buen robalo y con camarón vivo. Recuerden que también hay que soltarlo, amigos. Lamentablemente hay que soltarlo. También está muy chiquito para ustedes. Pues ahí está. Vamos a soltarlo, amigos. Vamos a soltarlo. Vamos a soltarlo. Vamos a soltarlo. Vamos a soltarlo, amigos. Vamos, 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 vamos recuerden que este si lo van a moler lo muelen para hacer picadillos recuerden que este tiene que medir entre 14 y 24 vamos a medirlo hoy que tal pues no amigo lamentablemente tiene solamente 13 pulgadas así que hay que soltarlo recuerden que ese black drum pues tiene que medir entre 14 y 24 pulgadas y te puede llevar hasta 5 para la casa ahí está y 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